¿Qué tal amigos de Cristianos al Día? En los últimos días ha sido noticia en los medios cristianos estadounidenses la confesión del destacado cantante y actor canadiense Michael Bublé. En una aparición reciente en el programa de televisión de Late Late Show con James Corden, el cantante colocó su fe en el centro agradeciendo a Jesucristo por la remisión del cáncer a su hijo de 5 años. Michael Bublé estuvo en el carpool karaoke de James Corden y a mitad de su viaje en automóvil, el presentador del programa le pidió que compartiera la experiencia de su familia mientras su hijo luchaba contra el cáncer. El cantante admitió muy emotivo que la historia de su hijo Noah es demasiado difícil de hablar y que al recibir el diagnóstico su vida terminó. Además compartió que toda su familia se mudó para estar cerca de su hijo cuando pasaron todo ese proceso. Bublé expresó lo siguiente, todos nos mudamos y vivimos en el Children's Hospital de Los Ángeles y tuvimos los mejores médicos y Dios, gracias Jesucristo. Noah fue diagnosticado con cáncer de hígado en el 2016 cuando tenía apenas 3 años de edad. Al momento de su diagnóstico, Bublé y su esposa Luisana Lopilato pidieron oraciones en un comunicado difundido en sus redes sociales y agregaron lo siguiente, ganaremos esta batalla si es la voluntad de Dios. La esposa de Bublé, la actriz argentina Luisana Lopilato, famosa por su papel en la novela juvenil Rebeldeway, rompió su silencio 5 meses después del diagnóstico inicial de su hijo durante una conferencia de prensa y también le dio crédito a Dios por la fortaleza de su familia. Ella expresó lo siguiente, mi fe en el hecho de que Dios hizo un milagro me ayudó, me volví fuerte para que mi hijo mejorara, se lo transmití a todos mis amigos y familiares. Como familia, siempre estuvimos muy unidos y luchamos juntos, hicimos todo lo que pudimos por nuestro hijo para que pudiera superar esto, gracias a Dios mi hijo está bien. Michael Bublé nunca ha sido claro en cuanto a sus creencias religiosas, fue criado en el catolicismo, pero a medida que iba creciendo su concepto sobre Dios fue cambiando. Durante una entrevista en el 2009, el cantante reveló cómo cambió su pensar sobre Dios expresando lo siguiente, a medida que envejezco tengo un concepto diferente de lo que Dios es para mí y no es que me guste la religión organizada, la verdad es que no lo sé, lo siento si eso ofende a la gente, pero estoy siendo honesto, no lo sé. Entonces, en lugar de hacerlo acerca de un cierto Dios, tengo una relación con esa única cosa, el universo, Dios. Puedes llamarlo Jesús, puedes llamarlo Jehová, puedes llamarlo como quieras, Buda si quieres, lo que sea. Como podemos ver, su pensamiento en ese momento era muy parecido a lo que enseña el panteísmo. No sabemos si aún el cantante piensa igual, pero es probable que la enfermedad de su hijo lo haya acercado a Jesucristo. Si este video te ha gustado, te invitamos a darle like. Además, suscríbete a nuestro canal de Cristianos al Día para más noticias de actualidad del mundo cristiano.